¿Cómo está? Buena Este es el campanario Tú vas a ir al pico de hoy Y lo sigues así Que haces así o el alagro Abre las puertas Los machos, machos Toma esta güeya Chivo, ¿no? Se apuro Vamos, vamos, vamos Exquisito Exquisito Con este pico se toma así ¿Solo? Solo Con hielo Vamos ¡Ah! Bueno, ande, ande Este es mi cuñado Este es el de él ¿Cómo te llamas tú? ¡Pine, el pide! ¡El pide, el pide! ¡Ah! ¡Ah! Oye, y... Eso tiene que llegar Seguo para la casa No ¿Qué? ¿Vale? ¡Nooo! ¡No, güey! ¿Vale? ¿Qué pasa? ¡Nooo, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Fierro! 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 ¡Garra! ¡Fierro! ¡Fierro! ¡Vamos a cero! ¡Vamos! ¡Falque! ¡Vamos! ¡Tiramanga no está diciendo nada! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡No está diciendo nada! ¡Ya vamos!